Que, en todo caso, con el aporte de los compañeros y, aparte de mi compañero de bloque, mi jefe de bloque, mi compañero Agustín, me parece que sirve para el debate que está en todo el movimiento popular, o sea, cruzando en cómo, de qué lado pararnos, para explicar y tratar de separar lo que pueden ser misiones diferentes adentro del movimiento popular, adentro del Frente para la Historia, adentro del movimiento obrero, los sectores populares y lo que es una disputa con el poder real, que son los grupos económicos, las corporaciones, los sectores concentrados de la economía, que vienen empujando para tratar de volver a recuperar la centralidad que tuvieron en el modelo económico de la dictadura militar, del alfoncinismo después, del gobierno, del berenismo, de la alianza, del dualismo, que me parece, fue un debate que nosotros vimos en el movimiento sindical, en la CTA, en mi caso, en el 2001, ya salía la crisis terminal del modelo económico y la acumulación del poder económico, y que nosotros evaluábamos en ese tiempo, después del colapso y del derrumbe, que la Argentina podía tener tres salidas posibles en la crisis que estallara en el 2001, que fue una crisis no solo económica, fue una crisis económica, política, sindical, social, cultural, empresarial, digamos, fuera, tuvimos al borde de la disolución nacional y al borde de la guerra civil. Y nosotros, que veníamos militando en ese espacio, discutíamos nuestro congreso de Mar del Plata en el 2001, fue previo a la crisis, que la Argentina tenía tres salidas posibles. Uno era el golpe de Estado, o sea, se podía resituar la posición del golpe de Estado, para, con la mano dura, poner, volver a encauzar la discusión de la gobernabilidad del sistema, garantizando las ganancias de las empresas. Otro era la salida de un gobierno democrático, pero también autoritario, que en democracia pudiera imponer las políticas de ajuste, y otro que no veíamos posibilidad, por lo menos en ese tiempo, que era la salida de un gobierno popular, que se hiciera cargo de la demanda de la justicia argentina, y pudiera instalar, lo que nosotros decíamos, distribución de la riqueza nacional, democracia, y soberanía popular, eran tres ejes, que de alguna manera intentamos disputar en el pensamiento y en la acción, porque antes del derrumbe del gobierno de la Rúa, nosotros fuimos al Parlamento Nacional, todos los sectores populares, veníamos de hacer, frenamos una elección de 3 millones y medio de votos, donde planteamos asignación universal por hijo, decíamos, ¿no?, como un periodo de distributiva, planteamos el seguro de los ocupados, la actualización del sistema previsional, como columnas centrales, y un gobierno que desde el Estado pudiera hacerse cargo de la crisis terminal, para plantear un modelo de industrialización y de creación de empleo y de protección de salarios, porque eso necesitaba, bueno, ya estaba todo derrumbado, después que hicimos esa hermosa elección, frenamos más de 3 millones y medio de votos con esa propuesta, después vino la caída, y evaluamos que no había posibilidades de que en un gobierno, que en los sectores populares pudiéramos disputar el gobierno y tener esa salida. Apareció Néstor Kirchner en el medio de todo este... y no imaginábamos incluso que Néstor Kirchner podía encarnar la opción que nos dio de vuelta esa posibilidad de que la salida de un gobierno popular pudiera ser posible, como nos parecía a nosotros, no lo analizaba, porque no caíamos, que había esfuerzos, que teníamos condiciones en esa disputa, los sectores populares, dar el debate y apoderarnos del control del aparato del Estado, nacional, porque la verdad que el poder hizo una elección fragmentada, acordémonos, primero hizo gobernaciones, después hizo la presidencial, o sea que llegó ahí arriba, llegó con los votos del pueblo, pero el poder real estaba en la otra lado. Entonces desde ahí nos parece que tiene vitalidad esta idea que planteó Néstor de que él no venía a la Argentina a representar los intereses de ninguna corporación, sino que venía a representar los intereses del pueblo argentino. Fue toda una definición y creo que el marco por el cual transitó y transita hoy gran parte del debate del movimiento popular, del debate del gobierno, del debate con los sectores concentrados, con los sectores de poder, y me parece que en ese escenario está de nuevo abierta la discusión en el país, a vida cuenta de los últimos acontecimientos, digamos, que hemos vivido y que están en la Argentina. Creo que ese sigue siendo, ese sigue siendo el canal, sigue siendo el camino por el cual hoy se disputa con el poder real, que siguen siendo aquellos que pujan por volver a instalar las lógicas del mercado, hablan del mercado para que no veamos los nombres concretos, el mercado son las empresas, son los sectores concentrados de la economía, son los que pujan por la distribución de las riquezas, son los que pujan por apropiarse del modelo y de la rentabilidad del modelo. Por eso nuestro gobierno tuvo enfrente, siempre tuvo enfrente del poder económico, no tuvimos un candidato. Con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner uno podrá jugar la gestión mejor o peor, pero lo que está claro es que el debate del movimiento popular, en el 2001, está saldado en el sentido de que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner no representaron desde el aparato del Estado el interés de ninguna corporación, sino que pusieron el aparato del Estado al servicio de los sectores populares y del pueblo argentino en confrontación con el pueblo económico y con los grupos concentrados. Que hicieron, siempre fueron los mismos, en el vuelco del 1976, fueron los mismos con la democracia del funcionista, fueron los mismos beneficiarios después con el menemismo, y por supuesto que en diferentes etapas con mayor brutalidad, pero hasta la llegada de Néstor Kirchner siempre tuvieron el control del aparato del Estado, siempre tuvieron el gobierno para resolver para sus intereses. Alguna vez fueron los sectores financieros, como fue la trayectoria militar, después con el alfonsinismo fueron los sectores que habían privatizado el Estado y se denominaron capitales en la industria, con el menemismo completaron el proceso de entrega apropiándose los recursos del Estado más rentables, ahí iba el modelo de acumulación y con el 1 en alianza, directamente fue querer hacerle pagar a los trabajadores y al pueblo y no discutir cómo se distribuía la riqueza nacional y cómo se salía de esa convertibilidad que ya había consagrado a esa altura de los acontecimientos el 60% del pueblo por bajo de la pobreza, el 30% de su ocupación, digamos, y por eso estalló como estalló y terminó expresando este debate. Entonces me parece que hoy vuelven a instalarse los mismos intereses que están en pugna, el gobierno creo que somos parte, podemos decir, bueno, todas las medidas que todos sabemos cuáles son las medidas centrales que el gobierno ha recuperado, pero me parece que instaló con el gobierno de Cristina una idea que también está muy vital en el movimiento popular que es la discusión alrededor del rol del Estado, esto es lo que decía el amigo Marcelo, la idea del Estado, si el Estado, qué rol ocupa el Estado, el Estado nunca estuvo ausente, yo quiero aprovechar también para reivindicar que mañana se cumple un nuevo aniversario de la muerte del compañero Germán Dala, y si hay un diputado... También estaba en esa época cuando Germán era la diputada nacional, no estamos haciendo cosas nuevas, estaba ese debate, en ese momento era el peronismo-liberalismo, digamos, o sea, la disputa, hoy la disputa es un grupo económico pueblo, en ese momento era la disputa, el periodo Germán fue el peronismo-liberalismo, muchos fuimos ahí a Villamaría, con el grupo de los otros, y después perdimos, porque fue liberalismo, no fue peronismo. Entonces me parece que el tema del rol del Estado es un tema clave, estratégico, es fundamental, y por eso creo que Cristina lo ha tomado, para la profundización del modelo, lo ha tomado con tanta fortaleza, y las últimas decisiones de su gobierno han puesto al Estado y al gobierno en la capacidad del pueblo para dirimir su interés y defenderse del interés de las corporaciones, que su única lógica son las ganancias, como decía Perón también, los sectores concentrados en la economía, las empresas no tienen patria, no tienen frontera, su único interés es el interés de la ganancia, pueden tener un modelo de acumulación desestendiéndose los problemas del pueblo y desestendiéndose el problema del país, y de hecho cuando plantean la confrontación con el núcleo de Sojero, ya nosotros la dimos en los 90, este modelo que ellos quieren ponernos ahora, ya la dimos con ellos en la década de los 90, porque en realidad el modelo del menemismo, el modelo de la dictadura del menemismo, fue el modelo del país agrícola y el modelo del exportador de materias primas. La única diferencia es que el menemismo le agregó minería y le agregó petróleo, exportación, y ya habían resuelto el país, y habían dicho la Patagonia, territorio nacional para el petróleo y el gas, el nordeste que vea su perspectiva con San Pablo, porque Brasil iba a ser la capital industrial de América Latina, así que todas las élites económicas del nordeste, Chaco, Santa Fe, Formosa, Corriente, tenían que mirar hacia San Pablo, a Puyo le decían Chile, incluso habían planteado el ferrocarril para Sandino, para vincular toda la producción como salida por el Pacífico para Estados Unidos, al centro iba a ser la zona agroindustrial de desarrollo de la soja transgénica y la exportación de alimentos, y la zona de desarrollo agroindustrial iba a ser la que iba a proveer de mano de obra barata el conurbano bonaerense, iba a sobrevivir con bolsas de comida y con clientelismo y con toda la actividad que se enganchara con ese modelo agroexportador y él no era narcotráfico y era mano de obra barata de las maquilas que ya estaban en México que venían bajando y iban a estar las maquilas para las empresas transnacionales. Ese era el modelo que Cavallo nos decía que un técnico del Fondo Monetario Internacional tenía que venir a ser presidente del Banco Central y tenía que ser ministro de Economía. Estos dijeron en estos tiempos, con lo cual la discusión con estos sectores son exactamente las mismas que damos hoy y las que dimos antes. Y creo que en ese sentido el gobierno de Cristina ratifica esa voluntad de representar los intereses del pueblo argentino y pone la centralidad en la discusión del Estado y creo que la gran decisión de nuestro gobierno tiene al Estado como el factor central. Acá, la distribución de la riqueza no vino por la lucha de los sindicatos en esta etapa. No vino por la pelea de algunos... No, vino por el Estado, por un gobierno que se hizo cabo y es mala. Cuando Néstor empezó a dar los aumentos salariales con primero como suma fija fue... Y no era la discusión ni siquiera de los sindicatos. Lo empezó a dar para repitir al salario como elemento que recupera y dinamizar a la economía nacional y creara el consumo y creara la producción y más horas de trabajo. La discusión del Estado fue clave. Néstor la empezó a armar recuperando el primer prestigio y recuperando de que el Estado tenía que tener confianza en la comunidad y ser un actor que empezara a recomponerse para que desde ese prestigio negociara y discutir con las corporaciones y Cristina creo que avanzó mucho más en las grandes decisiones que nosotros podemos reivindicar tiene que ver con la centralidad de Estado. La asignación por hijos, la asignación provisional, lo de la guía, lo de YPF. Me parece que es un debate que tenemos que darnos para seguir profundizando el rumbo iniciado por nuestro gobierno y que me parece que también nos tiene que llevar a repensar a fondo cuando discutimos el Estado. Si es aquella consigna que nosotros tuvimos también en los 90 para fortalecer el Estado para liderar la nación o es la consigna de construir un nuevo Estado pero no una nueva sociedad. Creo que ahí hay una discusión que nosotros tenemos que plantear y recuperar esa discusión alrededor de distribución de la riqueza, democracia y soberanía nacional que me parece siguen siendo espacios por donde acumular un sujeto, un movimiento, una necesidad de construir fuerza que sostenga a Cristina que tome el proyecto de su mano y que lo pueda. Creo que eso también hay un poco para terminar la reflexión y no hacer tan larga. Creo que hay un avance en la democracia, no solamente hay un avance en que hemos recuperado la distribución de la riqueza nacional. Todos los índices que podamos medir tienen en nuestro gobierno el gobierno que ha vuelto a restituir la centralidad.